hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a calcular la serie de taylor de la función f de x igual a seno de 3x alrededor del punto x0 igual a pi sobre 4 para calcular una serie de taylor lo primero que debemos hacer es calcular varias derivadas de la función así que vamos a empezar calculando esas derivadas la función inicial es esta de aquí f de x igual al seno de 3x ahora derivamos la función para eso recordemos que se deriva el argumento la derivada de 3x es 3 y luego la derivada del seno es el coseno de 3x ahora volvemos a derivar y nos queda menos 9 seno de 3x porque derivamos el argumento otra vez derivada de 3x es 3 multiplicado por ese 3 nos queda 9 y hay que recordar que la derivada del coseno es menos el seno así que por eso sale este menos y nos queda seno de 3x volvemos a derivar y de nuevo al derivar 3x la derivada es 3 multiplicado por menos 9 nos queda menos 27 derivada de seno es coseno de 3x de nuevo derivamos y derivada de 3x es 3 multiplicado por 27 queda 81 derivada de coseno es menos el seno pero ese menos por este menos nos da más y entonces queda 81 seno de 3x bueno ya aquí calculamos varias derivadas podemos continuar calculando varias más pero voy a dejar hasta aquí el cálculo de las derivadas ahora hay que evaluar cada una de estas expresiones en el punto x 0 igual a pi sobre 4 así que empezamos con la propia función sustituimos en x el pi sobre 4 y calculamos f de pi sobre 4 que es igual al seno de 3 por pi sobre 4 y aquí hay que utilizar trigonometría este es un valor exacto que podemos encontrar en libros de trigonometría o en tablas de valores de las funciones trigonométricas en este caso el seno de 3 pi sobre 4 es raíz cuadrada de 2 sobre 2 ahora sustituimos pi sobre 4 en esta en esta expresión de aquí en la derivada de la función y entonces la derivada de la función evaluado en pi sobre 4 nos queda 3 por el coseno de 3 por pi sobre 4 el coseno de 3 pi sobre 4 nos da menos raíz cuadrada de 2 sobre 2 y hay que multiplicar por 3 así que es menos 3 raíz de 2 sobre 2 ahora sustituimos el pi sobre 4 en la segunda derivada y nos queda menos 9 seno de 3 por pi sobre 4 de nuevo usamos el resultado de que el seno de 3 pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2 y hay que multiplicar por menos 9 así que nos queda menos 9 por raíz de 2 sobre 2 sustituimos en la tercera derivada y nos queda menos 27 por el coseno de 3 pi sobre 4 y el coseno de 3 pi sobre 4 como dijimos aquí arriba es menos raíz de 2 sobre 2 así que nos queda este menos de aquí por este menos de aquí que nos da más y entonces queda el 27 por raíz de 2 sobre 2 y sustituimos ahora en la cuarta derivada y entonces nos queda 81 por el seno de 3 por pi sobre 4 que es 81 por raíz de 2 sobre 2 estos valores de aquí en realidad son los valores importantes con los cuales vamos a escribir la serie de taylor para escribir la serie de taylor hay que recordar que la serie se escribe de esta manera aquí es donde vamos a sustituir estos valores que obtuvimos a veces podemos expresar la serie de taylor también en la notación de sigma cuando podemos encontrar una fórmula general para las derivadas en este caso es un poco complicado encontrar esa fórmula general especialmente por la forma en la que se alternan los signos ya que aquí tenemos positivo luego negativo negativo positivo positivo hay formas de hacerlo pero en este vídeo solamente voy a calcular los primeros términos de la serie de taylor hasta la cuarta derivada que fue la que calculamos aquí bueno entonces sustituimos estos valores aquí en esta expresión y obtenemos lo siguiente la serie de taylor será empezando por f en x 0 que en este caso es f de pi sobre 4 que es raíz de 2 sobre 2 así que escribimos raíz de 2 sobre 2 luego tenemos más la derivada evaluada en pi sobre 4 en nuestro caso que es menos 3 raíz de 2 sobre 2 multiplicado por x menos x cero pero en nuestro caso x cero es pi sobre 4 así que nos queda por x menos pi sobre 4 ahora más la segunda derivada dividida entre 2 la segunda derivada nos quedó menos 9 raíz de 2 dividido entre 2 como aquí ya tenemos una división entre 2 al dividir entre este 2 también se va a multiplicar este 2 con este 2 voy a dejar indicada la multiplicación para que se vea más claramente así que nos queda menos 9 raíz de 2 sobre este 2 por este 2 y esto multiplicado por x menos pi sobre 4 elevado al cuadrado luego tenemos la tercera derivada dividida entre 3 factorial la tercera derivada es 27 raíz de 2 sobre 2 este 2 va a multiplicar a 3 factorial que es el que dividido y nos queda por x menos pi sobre 4 elevado al cuadrado y luego la cuarta derivada que nos quedó 81 raíz de 2 sobre 2 dividido entre 4 factorial entonces este 2 multiplica al 4 factorial y multiplicado por x menos pi sobre 4 elevado a la cuarta y así continuaríamos desarrollando más términos si lo necesitamos aquí podemos ver cuál es la tendencia que se sigue siempre se multiplica el término anterior por 3 en el numerador fíjense como aquí teníamos 1 luego aquí 3 luego 9 27 81 cada término se multiplica por 3 y la regla para los signos es que hay un positivo luego dos negativos dos positivos luego seguirán dos negativos dos positivos y así sucesivamente entonces si necesitamos escribir más términos de la serie de taylor podríamos hacerlo viendo ese patrón aquí entre los términos bueno en este caso yo voy a dejar la serie de taylor hasta este término ahora respecto a la convergencia de esta serie de taylor podríamos hacerlo mediante el criterio de la razón aunque en este caso tendríamos que expresar el término general de alguna manera para luego calcular el límite pero hay una manera más simple de calcular el intervalo de convergencia simplemente es recordar que la función seno de x converge en todos los números reales y también los polinomios en este caso el 3 x convergen en todos los números reales cuando nosotros consideramos la composición de dos funciones que convergen en todos los números reales o bueno cuya serie de taylor convergen todos los reales entonces la serie de esa composición también convergerá en todos los reales por este motivo esta función es convergente en todos los reales o sea en menos infinito a infinito si te gustó este vídeo apóyame regalándome un like suscríbete a mi canal y comparte mis vídeos y también quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado a través de patreon muchas gracias a todos por su gran apoyo